Tras la denuncia emitida por los moradores del sector 10 de Nueva Esperanza en el distrito 26 de octubre, lugar donde recientemente se culminaron los trabajos de alcantarillado y aún así los desagües han vuelto a colapsar, el alcalde del distrito 26 de octubre se pronunció al respecto. Se han hecho actas de compromiso, de solución de estos problemas y hablamos de la motape, han aparecido nuevos hundimientos en la calle a motape que ya habían sido recuperados porque la cámara de bombeo de San Martín no está trabajando, ha tenido problemas, ha colapsado y eso ha ocasionado que todo se regrese, se regresen los desagües y colapsen lo que se había trabajado y aparecen otros colapsos de otros buzones, entonces se dio un plazo de solución en un acta quedado plasmado y esperemos que ese plazo que es de 10 días pidieron ellos, se cumpla y ahí terminemos de solucionar el problema de estos desagües. Por su parte, el alcalde Praxe de Exyaxahuanga asegura que este problema se habría originado puesto que la cámara de bombeo de San Martín estaría en mal estado y la EPS Grau sería la responsable y encargada de repararla en un periodo de 10 días, de lo contrario tomarían medidas legales contra la empresa. Han quedado infectadas por estos desagües y ahí tiene que ver desinfección y fumigación además porque ahí hay una serie de zancudos que generan pues todas las enfermedades que ustedes ya conocen que son el dengue, la chikungunya, entonces vamos a tomar las acciones correspondientes en caso de los plazos no se cumplan, en caso no se lleven a cabo los trabajos que se ofrecieron y que están plasmados en acta. Ante esta situación pidió tranquilidad y paciencia a los moradores del sector 10 de Nueva Esperanza puesto que en los próximos días estaría dando solución al problema, agregó.